Las fuerzas del Estado, así como el Ejército Mexicano y Guardia Nacional, ya tienen presencia en el municipio de Chignahuapan tras el enfrentamiento entre policías municipales y presuntos huachicoleros en la zona denominada El Paredón. El gobernador Miguel Barbosa explicó que por este hecho ocurrido el viernes pasado perdieron la vida dos efectivos municipales, Claudia Herrera y Juan Carlos Pérez. Este último tenía una orden de aprehensión por homicidio calificado. Aunque uno de ellos tuviera orden de aprehensión y que eso es responsabilidad del ayuntamiento que contrata a ese tipo de personas, más allá de la forma como murió, más allá, están identificados, están identificados hasta con nombres. Señaló que en breve el grupo criminal que ya está plenamente identificado será desarticulado a través de mandamientos judiciales. Ese asunto está aclarado, está aclarado. Es un asunto del cual se tiene información completa de todos los que participaron ahí. Ya la indagatoria que se abrió a partir de los hechos del viernes tenía antecedentes y ya se acumularon, ya se agregaron en el expediente, en la carpeta en la que se está actuando. Pronto habrá mandamientos legales en contra de todos. Por otro lado, el mandatario se refirió a lo ocurrido en el municipio de Zacatlán, donde dos personas perdieron la vida y once más resultaron con lesiones por un ataque armado en la Junta Auxiliar de Jicolapa. Tenemos ya identificados a quienes fueron, los que atacaron, pronto sabremos todo en detalle. Había un centro, un depósito de cerveza y fue atacado por una o dos personas. Ya los tenemos identificados, todo bien. Pronto se va a esclarecer esto. Indicó que en ambos casos se investigan las causas y se llevará la justicia a los responsables. Para CET Noticias, AAN Orales.